Para el caso del cuarto cuadrante, mira lo siguiente, voy a colocar acá este ángulo en cuestión Estaría no en el primero ni el segundo, ni el tercero, sino en el cuarto cuadrante Ese va a ser nuestro ángulo alfa Tenemos que buscar cuál sería el ángulo que está relacionado con S para el primer cuadrante Reducción al primer cuadrante Recuerda que el triángulo siempre se hace vertical con respecto al eje horizontal Por lo tanto, de aquí para acá, el triángulo sería este, de aquí hasta acá Aquí estaríamos hablando de que hay una perpendicularidad Y el ángulo que está conectado es este man que está aquí, este es beta Conclusión, si ese es el ángulo beta que está conectado con ese ángulo alfa Que está en el cuarto cuadrante, ¿cómo podemos saber quién sería beta? Mira que, yo creo que ya lo tiene, ¿cierto? Ya con el análisis que hemos hecho en los otros dos El ángulo alfa aquí es mayor que 3pi medios Y es menor que 2pi, es decir, no ha dado la vuelta completa Está en este pedazo, ¿de acuerdo? Ahora, el ángulo beta, ¿cómo lo puedes conseguir? Tú dices, bueno, pero es que todavía le falta un pedacito para dar la vuelta completa Si a la vuelta completa, que son los 360 grados Si a la vuelta completa le quitas ese ángulo alfa Si a la vuelta completa le quitas alfa, te queda lo que le faltó para la vuelta completa Puedes pensarlo así El ángulo conectado en el primer cuadrante es ¿Cuánto le falta a este para dar la vuelta completa? Si yo te digo, 330 grados, le faltó 30 315 grados, le faltó 45 Y ahí lo tienes, ¿ves? ¿Me sigue la idea? Entonces, y también puedes pensar esto No lo hice en los otros dos, pero lo puedes pensar así 2pi menos el ángulo alfa Y este resultado, aquí tienes que poner el valor en radianes Y al hacer la resta, pues lo trabajas en radianes Y te va a dar un resultado, el equivalente en radianes ¿Por qué te recomiendo una sola? Porque es que ya tú sabes que si tú tienes un resultado en grados Pues para pasarlo en radianes ya tienes la conexión Ya lo vimos en los videos de geometría Hicimos esa conversión de grados a radianes Ahora, esta es la clave Ok, ya tenemos el ángulo beta ¿Cómo se representa ese triángulo en el primer cuadrante? Mira hermano, agarra esto y dóblalo hacia arriba Si tú esto lo giras hacia arriba, va a quedar algo así En otras palabras, es tirar esto hacia allá Y te debería quedar este ángulo en cuestión Mira que lo voy a poner en negro aquí Te quedaría algo así ¿Quién es el ángulo beta? Esta belleza que está aquí ¿Es el mismo o no es el mismo? Agárralo que está en el cuarto cuadrante y súbelo Y te queda de esta forma Esta distancia que es el seno Que está conectado con el seno Es esta distancia igualita pero tiene signos opuestos El seno en el cuarto cuadrante es negativo Esta distancia que es el coseno Es la misma para los dos Y está del lado izquierdo El lado derecho, el lado izquierdo mío El lado derecho y es positiva Por eso el coseno en el cuarto cuadrante es positivo Conclusión, si tú tienes ahora Que quieres sacar Vamos a empezar con el seno Si tú quieres sacar El seno del ángulo alfa Que está en el cuarto cuadrante Tú dices No, eso va a valer lo mismo Ignorando el signo Que el seno de ese ángulo beta Que es un ángulo representado en el primer cuadrante Pero de signos opuestos Es decir, es negativo Para el caso del coseno del ángulo Si va a ser exactamente el mismo Que el coseno de beta Ahí lo tienes Que son idénticos ¿Me sigue la idea? Y para el caso de la tangente Para el caso de la tangente Pues menos por más da menos Y daría menos la tangente De ese valor beta La tangente en el cuarto cuadrante Te acabas de dar cuenta Que es negativo Y de esa forma tienes los valores Y ya Para repasar los ángulos Notables en el primer cuadrante Ya sabes que está en el video anterior ¿Cierto? Entonces Esto es lo que pasa con el cuarto cuadrante Ahora vamos a ver que sucede Con la vuelta completa Cuando pasas de una vuelta ¿Cuánto daría? Si te pasas de una vuelta Tú puedes decir lo siguiente Al final no importa cuánto gires Vas a caer en un punto Que está conectado con un ángulo De una sola vuelta Y está conectado con un ángulo Del primer cuadrante Si yo te digo a ti 570 grados Se me acaba de ocurrir ahorita 570 grados ¿Cuánto sería? Y tú empiezas Bueno, en una vuelta Ya van 360 360 más 180 Estamos hablando de vuelta y media Y si a 360 le sumo 180 Me da 540 Ah, 570 Es un poquito más de 540 Entonces dices ahí Si estás en un plano completo Haces algo así Haces una vuelta Aquí llevas 360 Más 180 Aquí llevarías 540 570 Ah, mira Caí en el tercer cuadrante Y ya tienes una conexión De cualquier ángulo Dando una vuelta Y si cae en el tercer cuadrante Ya sabes cómo llevarlo Al primer cuadrante ¿Cierto? Ahora bien ¿Qué vas a hacer tú? Yo te digo lo siguiente Si tú tienes un ángulo Que es mayor a 2pi Un ángulo mayor a 360 grados ¿Ok? Vamos a colocar aquí los dos Tú puedes saber de una vez Cómo hacer Para que conectes ese ángulo Con la primera vuelta Si tú divides un ángulo Entre 360 Te va a decir Cuántas vueltas dio Y en qué ángulo cayó ¿Sí? ¿Cómo así? Si tú tienes por ejemplo Ese 570 grados Y lo divides entre 360 grados La recomendación es hacerlo En grados y no en radianes Para que sea más práctico Si tú divides estas cantidades El cociente El resultado que va aquí Te dice El número de vueltas Que diste Y el resto de la división El valor que va aquí El residuo El resto de la división Te dice El ángulo En el primer En la primera Donde caes Vamos a decirlo así El ángulo Donde caes Donde te frenas Es que cuando se hace El skate Cuando haces el 540 No, que hago el 540 Como el 540 Al final es vuelta y media Entonces si tú divides 540 entre 360 Aquí te va a dar Una vuelta Y aquí te daría 180 Es la prueba Para que tú veas Cualquier ángulo Si tú haces aquí la división Te empiezas a decir Bueno, básicamente Si yo coloco un 1 aquí Sería el 1 por 360 ¿Cuánto daría? 1 por 360 Es 360 A 360 ¿Cuánto le falta Para llegar a 570? Te dices Ah no A 360 Para llegar a 570 Le faltarían 210 Porque 360 Más 210 Es 570 ¿Me sigues la idea? Haces tu división En lo tradicional Si quieres 1 por 0 0 1 por 6 6 Al 7 Le faltan 1 Mira 1 por 0 0 1 por 6 6 Al 7 Le falta 1 Y 1 por 3 3 Para el 5 2 Ahí tienes tu 210 Ahora ¿Qué es 210? Nada Tú hiciste fue Hacer 570 grados Que es Una vuelta Completa Más 210 grados Es Una vuelta completa Más 210 Caíste acá Y ese ángulo Para nosotros En una sola vuelta ¿Quién sería? Pues el 210 grados Y está en el tercer cuadrante ¿Lo puedes llevar al primer cuadrante? Sí Entonces Cuando tú dices Voy a quitar Voy a ponerlo aquí Cuando tú dices El seno De 570 grados ¿A quién sería igual? Mira Eso es igual al seno De 210 Porque es que cayó ahí Y ya lo llevaste A la primera vuelta Y luego de que lo tienes A la primera vuelta Dices Ok Está en tal cuadrante Está en el tercer cuadrante Buscas el ángulo En el primer cuadrante Como lo vimos al principio De este video Buscas el signo Tercer cuadrante El seno es negativo Y ahí Ya tienes cuánto es el seno Por ejemplo De 570 Eso lo puedes hacer Con cualquier ángulo Que se te presente La clave es hacer la división Saber cuántas vueltas dio Dónde cae Y ese ángulo Dónde caes Si está en el primero Segundo, tercero Cuarto cuadrante Ya sabes cómo Sacar sus valores De seno Coseno y tangente ¿Te gustó? ¿Entendiste? Bueno Esto lo dejamos hasta acá En el siguiente video Te voy a mostrar La regla mnemotécnica Teniendo todo esto claro De cómo saber los signos rapidito Y cómo saber esos ángulos Al final ¿De acuerdo? Ya sabes lo que tienes que hacer ¿Verdad que sí? En epsilonacademy.com La parte práctica Para engranar Todas estas cosas Nos vemos en el siguiente video Chao